¡Gracias! 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 Como grupo organizado, ante esta situación, ¿cuáles son las opciones de los procesos que se llaman? Bueno, nosotros tenemos para el 12 de octubre, que es una fecha tan importante para la Asociación Nacional, vamos a salir a las calles a procesar ni una represa más aquí en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque sabemos que el tal déficit energético no existe en Panamá. Y menos ahora, cuando se ha descubierto en el Darien, un gran almacenaje de yacimientos petroleros, o este también es un engaño más para distraer la tensión de la gente. Porque, en verdad, sentimos que nuestro orgullo de Panamá, de tener el agua más limpia del mundo, va a ser afectado por este tipo de proyectos, tanto de la extracción de material petro, de río Tatarria, como de la construcción, por los estudios que se están haciendo de la construcción, por los estudios que se están haciendo de la construcción. ¡Vamos! 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 Y aquí manifiestan su preocupación por la gran cantidad de proyectos psicoléticos que se llevan a cabo en el país, en consideración de las preocupaciones de las comunidades locales que son las afectadas por estos proyectos y, en particular, por la recente de aprobación de los proyectos psicoléticos que modifican la graduación del impacto ambiental, reduciendo los tiempos de la participación ciudadana, un proceso fundamental para la conservación de los recursos naturales ante tantos proyectos que no son necesarios y que perjudican todos los recursos. Por el momento, ¿existe un criterio de la Fundación a nivel nacional? O sea, ¿se acuerdan de acuerdo? Todas las organizaciones ambientales han pronunciado el crecimiento de esta nueva nueva norma que sólo viene a deteriorar los recursos naturales y estamos todos uniéndonos para preparar los recursos legales de la Constitución de la Justicia en contra de este decreto que es un desafío. Ahora, ¿hasta el momento han tenido algún tipo de respuesta o atención a llamar a ustedes? Sí, la Administradora General de la Universidad Nacional del Ambiente está participando a los medios en respuesta a nuestras quejas de este decreto en consulto diciendo que esta es una norma que ella tenía pensado en el primer día que se fundó en sus cuentos y que va a venir en beneficio de esta herramienta de evaluación de impacto ambiental y que no se va a deludar. A pesar de la inconformidad de las comunidades aquí presentes y que no han estado comunicados, a pesar de la opinión de todas las organizaciones ambientales en el país que se han pronunciado, ella se mantiene firme y dice que este decreto se va a mantener. ¿Cómo ven este tipo de respuesta a las autoridades? Obviamente consideramos que es un acto intransigente de una administración que es difícil porque se comprometió a tomar en cuenta las distintas comunidades de las organizaciones de la sociedad civil y que el decreto, el decreto, ha ido en contra de esta promesa. Porque lo hizo con el decreto 1913, se reglamenta el decreto en general y ahora lo hace con ese nuevo decreto. Ahora, al final de cuentas, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir la lucha, las organizaciones que serán unidas, las organizaciones unidas? Cada vez más, todas las organizaciones aquejadas por problemas ambientales en el país, si no el éxito, si niñería, todos los niños, para una sola voz, para decirle al gobierno que ya está bueno, de este tipo de regulaciones que van en contra de la protección ambiental y que no nos vamos a mantener callados, que vamos a seguir actuando. Y para eso son los eventos del 12 de octubre, eventos del 12 de octubre a raíz de cambio climático y muchos otros que van a ocurrir. Bueno, no hay atención, aún no se le ha prestado la atención. Aún no se le ha prestado atención, pero a pesar que sigan ignorándonos, no creo que aquí los compañeros presentes vayan a callarse por eso, ¿cierto compañeros? ¡No! 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 ¡No!